El estado de emergencia continúa en Trujillo, al igual que los asaltos. Esta vez ocurrió en horas de la noche. Tres delincuentes bajaron a prisa de un auto blanco e ingresaron corriendo a un local de comida rápida, ubicado en la urbanización La Arboleda. Uno de los trabajadores que esperaba sentado en la mesa del frontis al ver a los zampones de inmediato escapa de la zona. Al poco rato se escuchan los gritos característicos de un asalto y desde el segundo nivel los vecinos comenzaron a lanzar objetos contra el vehículo de los asaltantes. Tras esto sale un delincuente y dispara para amedrentar a los vecinos, que trataban de frustrar el asalto. Pero este intento no sirvió de mucho, ya que los ladrones salieron corriendo con el botín y lograron darse a la fuga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!